Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy estáis vosotros y bien, vamos a contar más el capítulo número 5 de Osaki-chan. ¡Wa sobitai! ¡Ja ja ja! ¡Senpai! Perdón, me cojo sin voz ya. En fin, en el último capítulo pues tuvieron esa... Como dijimos, las mini vacaciones que tuvieron esos senpai-yosaki, en la cual... ¡Ah, coño, las gafas fue buenísimo! Fue descojone con las gafas. Pobre senpai. Pobrecito, o sea... Sakurai sufrió mucho, la verdad, con el bullying que hicieron las dos con las gafas. Pero en fin, logras en el tren fue que se quedó el pobre Sakurai en plan, impactado, que llevó hasta el final de la parada, que era un tren de ciudades hasta que llevó al último, que no sé cuál era, pero es que se mandó a tomar por culo el Shampai, literalmente. Pero en fin, después jugaron al día siguiente los juegos y todo, y pues ya. Hubo un momento ahí medio romántico, pero la cagos aquí. Bueno, en fin, lo típico, ¿no? En fin, que es el primer 5. Quiero disculparme por mi mejor amigo, Usaki-chan, que hace el ridículo a Sakurai, que se levantó con el sueño de caer en un lugar alto durante la clase. Mientras tanto, Sakurai conoce a Sakaki. En el mismo grado en el campo, su primera vez en mucho tiempo. Sakaki, que se da felicidad a Sakurai. Está molesta por Sakurai, que vive a su propio ritmo, pero Usaki-chan aparece allí. Sakaki, quien duda de la relación entre los dos, todavía Sakaki que tiene esperanza. A mí mira a Sakaki desde la sombra de la comida escolar. Stalker. La tapa de fuego... ¿Será la tapa de fuego de cada batalla fue cortada? Quizás romances aquí, los únicos romances que hay que ver, de Sakurai y de Sakurai. En fin, bueno, comentemos las imágenes que Usaki-chan, como siempre, en plan, Naneska-senpai. Perdón. Pues como siempre, tomando la coña a pobre Sakurai. Senpai, este Usaki tienes cara de muerte. Aquí aparece el hombre este que se llama Sakaki. Sí, Sakaki. Son casi iguales, la verdad. Usaki está feliz. Veremos qué vas a hacer en el capítulo. El siguiente capítulo pone... Quiero entrometerme en los asuntos de mi amigo. Y por cierto, me ha aparecido en el capítulo 4 el gato. Es el que habla la boca de sorprendido en plan de... Y ya. Me voy a olvidar del avance, así que aquí tenéis el avance. Así que disfrutadlo. El siguiente capítulo. ¡Aaah! 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 Bueno, básicamente Senpai Supuestamente lo que dice Usaki Tiene un nuevo amigo Y... Y pues nada Vamos a lo nuevo No me lo puedo creer Un momento, un momento Vamos a bajar un poquito más Ahí Dicen, un momento, un momento No me lo puedo creer Que el Senpai tengo un nuevo amigo Es un amigo Vale, no me lo entiendo Habla muy rápido Usaki En fin, momentos románticos Por lo que estamos viendo aquí Vamos a comer Usaki a Sakurai ¡Oh! 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 Vamos a Usaki Cabrada La de que se ha enfadado con Usaki Como siempre No me sorprende se acuerde Y a mí A mí me sorprende lo que está haciendo aquí Hablando con Sakaki La pobre a mí me ha dejado Asustado a Sakaki Está en plan ¿Qué le pasa a esta mujer? Rezamos a que salga el gato este capítulo Yo apuesto que no sale En fin Así que, pues, su volumen Se que nada más aquí lo dejo Así que, dale Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!